¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestra edición central, aquí estamos para acompañarlos con toda la información, todo lo que está sucediendo en Venezuela y que repercute en toda la Argentina, sobre todo, la gran cantidad de venezolanos que eligieron este país para poder salir quizás de esta situación que en un momento tuvieron la fe o la esperanza de quizás tener un cambio en estas elecciones y no fue así. Y no fue así de ninguna manera. Buenas noches para todos. Nosotros nos metemos a fondo con este tema. Ya está del otro lado Julián Chabert. Hola Juli, bienvenido, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, lo decían ustedes absolutamente bien, unos 50, 60 venezolanos residentes de Mendoza, aquí en Saludo, cantando libertad, no hay fraude en Mundo Presidente, ya vamos a estar dialogando con ellos, pero también se hizo presente hace unos minutos Ebe Casado, la vicegobernadora. Gracias chicos, ya hablamos con todos. Bueno, Ebe, saludarte, quisiste venir a saludar a la gente, contame. Sí, así es, vengo acompañando todo este proceso desde hace mucho tiempo, acompañando a los venezolanos que viven acá en la provincia y con otros que tengo contacto en el resto del mundo. Y creo que llegó el momento de que caiga esa dictadura que es Maduro. Han ganado en las urnas, según las actas que tiene María Corina y que tienen Edmundo en sus manos, han ganado por más del 70%. La gente le ha dicho basta a Maduro, que se vaya de una vez por todas y que los deje libres de una vez por todas, que vuelva a ser una democracia, que vuelva a ser un país rico de Latinoamérica, un país donde puedan volver los más de 7 millones de venezolanos que están por el resto del mundo. Bueno, estamos viendo imágenes complicadas de Venezuela con una embajada argentina alojando opositores, la posibilidad de un pedido de captura para Corina y para Edmundo. ¿Cómo sigue de lo que ustedes ven, de lo que ustedes pueden preguntar? Bueno, Diana Mondino estaba viajando a la OEA en este momento para pedir libertad y para pedir paz en Venezuela y que se respete la voluntad popular. Esperamos que este proceso sea en paz, que no hayan más muertos, porque ya han habido varios muertos, y que de una vez por todas Maduro se dé por vencido y entregue el poder a quien lo ganó legítimamente en las urnas. La última que te hago, países de izquierda como España, o con gobiernos de izquierda como España, como Chile, han pedido esta transparencia y que muestren las urnas. No así Lula, que es el gigante de la región y que estaban todos esperando que dijera algo al respecto. ¿Cómo lees vos lo que dice Lula, que habla de elecciones tranquilas y transparentes? La verdad que lo lamento por él, porque como un hombre democrático debería pedir transparencia y que todo ocurra en sintonía con lo que está sucediendo en las urnas que pasó realmente el 28. Y creo que Lula está equivocado, el mundo le está diciendo que está equivocado. Incluso Boric, que es alguien de izquierda, se manifestó inmediatamente y en forma contundente a favor de que hubiese transparencia y no reconoció la victoria de Maduro. Gracias, Eme. No, muchas gracias a ustedes. Permiso, sigo con gente de, bueno, venezolana viviendo en Mendoza. Recordame tu nombre. Romilis Olazar. Romilis, bueno, contame por qué están hoy acá, qué quieren que quede claro, veo que están con el teléfono todo el tiempo, muchos hablando Venezuela, cuáles son las noticias que están recibiendo allá. Bueno, estamos acá por una convocatoria de nuestro presidente, Edmundo González, y estamos acá para alzar la voz y para que el mundo sepa que nos hicieron fraude, que tenemos las pruebas y que vamos a demostrar que Edmundo es el presidente. Veía gente comunicándose con sus familiares en Venezuela. Vela, contame cómo son estas horas allá para la gente, para sus familiares, qué les cuentan de cómo es la vida cotidiana a partir de lo que ha pasado. Bueno, ahorita de verdad que son como noches oscuras. Ahorita todo el pueblo está en la calle y el pueblo no va a retornar. El pueblo está reclamando sus derechos. El pueblo está ganando que el 28 de julio decidió un cambio, que quiere cambio, que no quiere más socialismo, que quiere la libertad de nuestro país, que quiere que Venezuela sea la Venezuela de antes, la Venezuela que era un monstruo, la Venezuela donde había una Venezuela de oportunidades, la Venezuela donde existían los reencuentros familiares, los sábados, los domingos, un 31 de diciembre. Eso es lo que están pidiendo a grito, un cambio. Y ya el 28 de julio lo demostraron en las urnas. Pregunto, ¿quién estaba hablando con familiares en Venezuela que me cuenten cómo están por estas horas? ¿Quién me puede contar? ¿Perdón? Las cosas en Venezuela están un poco fuertes. Han declarado cacería de bruja, que es para matar a las personas que están de parte del gobierno que han hecho saqueos culpando a la gente de María Corina. Eso es todo lo que me han informado por el momento. ¿Quién tenés allá? Tengo a mi familia, a mis tías, a mi mamá, a mis hermanos y a otros familiares. ¿Están preocupados? Sí, están preocupados. ¿Salen a la calle igual? No, no han salido, porque ellos son muy mayores de edad para estar en eso, pero he tenido amigos que han estado ahí más o menos en las concentraciones. Muchas gracias. Julián, Gisela, bueno, acá tenemos más o menos unos 50 venezolanos, vas a ver niños, vas a ver gente grande, vas a ver jóvenes. Si quieren trasladarme alguna pregunta, se las hacemos con todos. Yo tenía una para debe, no sé si se te fue, Juli. Quería que le preguntaras a la vicegobernadora qué opinión tiene de que el peronismo local no se haya expresado partidariamente. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¿Nos escuchás? Hemos perdido retorno. Claro, me parece que no nos está escuchando, Juli. Pero bueno, la señal allí, esto es lo que queríamos mostrar, justamente, gracias Julián. La gente que se está manifestando, lo hablábamos ayer con una colega venezolana que nos explicaba esto que después de una gran movida que hubo después en 2019, decía ella, ¿no? Claro. De venezolanos, justamente, con también una repercusión muy grande. Bueno, hoy insisten en que se respete la voluntad del pueblo. Hoy la oposición acaba de mostrar los resultados, se habla de un 67% de la oposición. Y hay que pensar que toda esta gente no solamente está llevando acá un banderazo político, sino que además es algo emocional, tienen a su familia en un lugar donde hoy está muriendo gente. Muy probablemente asesinada por el régimen. Hay mucho que contar, hay mucha información que se ha juntado a lo largo del día. Lo más importante, lo dijimos en los títulos, siete muertos contabilizados de manera oficial. Habrá que ver si el número continúa creciendo, ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, está Pablo Gerardi con nosotros también para hablar justamente qué pasa con estos, a ver, con los opositores también que son como perseguidos, ¿no? ¿Qué pasa con la embajada también argentina? Estás en el 7.